El servir es el objetivo principal del Club de Leones en Pérez Celedón y las damas que lo integran lo tienen muy claro. Un grupo de 30 mujeres trabaja en diferentes acciones, como por ejemplo el 15 de agosto se llevó a cabo una entrega de artículos de bebés a madres en el Hospital Escalante Pradilla. Nosotras encontramos o localizamos, nos ayudan por medio de fuentes donde hay una necesidad de alguna familia y coordinamos actividades para poder colaborar junto con el Club General de Leones, con todos los compañeros, pero las damas también colaboramos en, tenemos actividades de recaudar fondos para los utensilios de todos los niños más necesitados por medio de, haga feliz a un niño, que ponemos chanchitos en el comercio para hacer compra de utensilios para los niños necesitados. Pero también esas otras acciones como por ejemplo apoyo a los niños ante la entrada a clases. Tenemos actividades también para madres, madres que necesiten algún otro víveres o cositas que ellas podamos ayudarles, salen muchas cosas en las que podemos colaborar. Las damas son las esposas de los leones y brindan su apoyo en todo lo necesario. Generalmente son, las damas son las esposas de los leones, pero tenemos compañeras que son leones y participan en el Club de Leones también, pero normalmente somos las esposas de los leones, de los señores que forman el Club de Leones. Para quienes deseen formar parte pueden hacerlo, la única condición es tener las ganas de servir. Bueno, ellas serían leones, pero colaboran en las damas también, pero tenemos dos o tres o más compañeras que ellas son solas y por motivo de que han quedado viudas o nuevas que se han integrado y son solas, digamos, están solas ahorita sin compañero, pero ellas son leonas, damas también. Las damas del Club de Leones continúan trabajando en diferentes proyectos.